Nuevamente la Policía Nacional ha cesta un contundente golpe contra los grupos delincuenciales organizados en Barranca Bermeja. Esta noche, gracias a la información de la ciudadanía, quien informa de la presencia sospechosa de dos individuos en una motocicleta color rojo y que gracias a la acción inmediata por parte de los cuadrantes de la vigilancia, son ubicados, capturados. Uno de ellos es Alias Yonis, quien presenta varios registros de antecedentes y a quien se le ayudó en su poder un arma de fuego tipo revólver con seis cartuchos. Con esta captura ya son seis personas de estas estructuras que salen de las calles, al igual que cuatro armas de fuego que están vinculadas fuertemente con los hechos delictivos que se han presentado en los últimos días en el distrito de Barranca Bermeja.